¿Qué es la Copa Mundo? ¿Qué es la Copa Mundo? Ahora es diferente porque uno ya se siente con un poco más de experiencia, conozco a las chicas, conozco a Mirta, a Clarive, a Ángela, a todas y la verdad me llevo súper bien con ellas y es necesario llevarte bien con tus compañeras para hacer un buen juego. Y tú Mirta que acabas de decir que de repente eres un poquito mayor nada más que las demás y que también has integrado otras selecciones, ves que el feeling con la gente está a un nivel mucho más elevado que antaño, ¿no es cierto? Como que ese feeling con la gente, también obviamente gracias a la liga que transmitimos acá en CMD, como que no digo que ha vuelto a unirlos porque siempre estuve unido, pero como que se ha levantado mucho más, ¿no? Sí, de hecho, ¿no? Desde que CMD transmite a los partidos de la liga creo que yo el periodo pasado no participé de la selección, pero igual en las calles estaba presente y eso es por CMD, ¿no? Por invitarme tanta noticiera. Mirta, ¿cuánto te demoras tú en abandonar el Coliseo? Porque realmente, y tengo que decirlo, Mirta no abandona el Bonilla si es que no termina de firmar el último autógrafo y realmente hay colas, ¿no? Para poder satisfacer a todos los hinchas. De hecho que siempre me demoro un montón, pero nada, agradecerle el cariño que esa gente se merece también que uno se tome unos minutos de su tiempo y se pare y firme y les dé tal vez un ratito de alegría, ¿no? Esa alegría que ellos transmiten también me la dan a mí, así que yo estoy contenta. Ahora, Zayla, tú siempre has pasado por un buen momento en la Universidad San Martín y siempre has estado en los primeros lugares de los rankings, ¿verdad? Pero la gente decía, ¿por qué no llamas a Zayla a la selección? Y ahora que estás en el combinado, en esta primera participación internacional, sales en el equipo ideal. Es decir, ¿te sorprendió esto? Bueno, sí, porque nosotros no vemos los rankings de las mejores, no vemos estadísticas, nosotros nos dedicamos solo a jugar y a hacer lo que nos pide el entrenador. Creo que es importante para el avance de mi juego, para saber que puedo llegar más y que puedo ir mejorando día a día, ¿no? Y eso no es solamente por mí, es gracias a ellas, porque yo tenía una semana y media antes de ir a este campeonato y gracias a Dios nos acoplamos muy bien. Están enfermas también. Sí, juegan un juego casi como las centrales de mi club porque también ellas son muy rápidas, igual que Zaywal, igual que Urrutia. Entonces, fue bueno, ¿no? Porque nos acoplamos muy rápido. Bueno, sí, de hecho que todo cambio es complicado, pero creo que ya mi etapa en Alianza ya estaba terminando, ya habían concluido. Quería dedicarme a hacer lo que mejor hago, que es el centro, es jugar, ser netamente central y con Carlos siempre estaba un poco jugando por donde me necesitara, ¿no? Entonces, a Hamza voy netamente como jugadora central y bueno, de repente también me dan la cinta, uno nunca sabe. Tú dices, en el equipo de Alianza uno tiene que jugar de todo. ¿Esa versatilidad al final termina agotando demasiado a una jugadora que sabe que puede rendir mejor en determinada posición, como en tu caso en centro? Claro, o sea, yo hasta, imagínate, yo no pensé que me iban a convocar a la selección nuevamente porque estaba jugando de todo menos de central. Y cuando el profe me llamó y me dijo que quería que participe como central, fue una alegría para mí porque dije, bien, voy a volver al centro, bien. Y me ha costado bastante, claro, tomar forma de central porque Mirta recibía, Mirta ha jugado opuesta. Nunca puedo ganar un puesto entre las mejores cuando normalmente tengo buenos números porque no llego a jugar netamente de una posición y eso también para mí no está bien. Bueno, y creo que ya tengo una edad en que ya quiero asentarme bien en mi posición. Yo me siento súper joven, creo que todavía tienen Mirta para rato, pero yo creo que en las cosas que... ¡Empotente a Zoyla! ¡Empotente a Zoyla! ¡Empotente a Zoyla! Zoyla se ríe, se ríe. En verdad yo me siento... Está jovencísima, está linda, claro que nunca. Mejor que sí. Claro que sí, tú Zoyla... ¿Cómo dijiste Zoyla? Siéntete como quieras. Así como nosotros. Tú sí, para que salga la San Martín, primero tiene que salir el presidente, te que salga tú. Bueno, no querés decir que soy dueña la San Martín. No lo querés decir, pero ya que tocamos el tema... No, yo me siento súper cómoda con el entrenador, con las chicas, con los dirigentes, conmigo, con las chicas, todo va súper bien y mientras que todo vaya bien, todo sea una familia, yo normal. ¿Has tenido propuestas de un entrenador? ¿Yo sabes por qué lo digo? No me consta, pero yo siento que Carlos Aparicio te habrá dicho un par de veces para que vaya a esa alianza. No sé si te lo ha dicho. No, te juro que no lo sé. ¿Sabes por qué lo digo? Porque me acuerdo que una vez le dijo a Carola, ¿te acuerdas de una entrevista? No, a San Martín, Zoyla, Zoyla y Zoyla. La pregunta fue... No sabía cómo hacer para parar a Zoyla. Sí, yo le dije a Carlos, ¿quién es más peligrosa en la San Martín? ¿Milka de Silva o Ángela Leiva? Y él me dijo, ninguna de las dos. La más peligrosa de la San Martín se llama Zoyla La Rosa. Entonces nosotros... Ajá. Ya, le vamos a preguntar a Zoyla. Te imagino que sí te han llamado mucho, ¿no? Sí, una llamada perdida por ahí. Sí, una vez tuve la oportunidad de hablar con él, pero yo en mi club me siento bien, así que no tengo por qué mentirles y por qué decirles que me pasaría un club cuando no es verdad. Yo me siento bien en la San Martín y mientras yo me siento bien ahí, voy a seguir ahí. Claro que sí. Aparte que siempre se facilita las cosas para una armadora cuando tienes atacantes con las que tienes buena comunicación. Me decías que lo mismo te pasa en la selección, ¿no? Que el hecho de tener buenas atacantes te ha facilitado las cosas. Sí, Ángela, Maggi, Miuca, Seibol, Andrea, todas las que han estado ahí siempre han estado en su lugar, siempre han atacado bien. Y el entrenador siempre nos ha dado las indicaciones y siempre nos saca las estadísticas de cómo tenemos que jugar en cada partido. Y creo que se demostró en la final con Gemini, nosotros habíamos entrenado un mes, todo un mes para jugar contra ellas y poder hacer un buen partido. ¿Hasta dónde crees que puedes llegar Perú en esta Copa Panamericana Movistar? Yo creo que vamos a estar ahí arriba. Acaba de levantar Carola. Me metió una patada. Yo creo que tenemos un grupo fuerte, pero creo que el objetivo es clasificar al Grand Prix del próximo año y es lo principal que tenemos que optar, ¿no? Que quedar arriba con los equipos de Sudamérica para clasificar ese Grand Prix y empezar a subir el nivel que Perú había caído un poco en la categoría de mayores, ¿no? O sea, un poquito mejor en el ranking mundial también.